Se dice que en la vida hay que hacer sí o sí tres cosas, escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Bueno, de momento nosotros vamos a hacer en Castilla y León Directo esta tarde una de ellas. Nos sumamos a la reforestación de robles que la empresa DIC va a hacer aquí, en Palazuelos de Eresma. Mila Baides, responsable de DIC, ¿cómo ha surgido esta iniciativa de plantar estos robles? Pues mira, sabéis que llevamos durante todo este año comunicando bajo el paraguas orgullosos de lo que somos, para poner en valor todo lo que es nuestro. Entonces, como parte de esta comunicación y como un proceso de innovación en el cual queremos demostrar la excelencia de lo español, surgió esta propuesta. ¿Por qué ha surgido esta propuesta? Para poner en valor la calidad de la materia prima y para poner en valor toda esta parte nuestra, toda esta parte de naturaleza que tenemos y este entorno tan rico que tenemos. Desde luego no está nada mal. Efectivamente, Mila, desde DIC habéis hecho en varias ocasiones acciones para ayudar a un sector con el que estáis estrechamente ligados, que es la hostelería y que no lo está pasando nada bien. Por supuesto. Todo también esto es parte en el apoyo. Sabéis que durante este año, durante parte de la campaña que hemos hecho, no solamente ha sido la puesta en valor de lo nuestro, sino la puesta en valor de un sector que para nosotros es un socio, como es la hostelería. Acordaros el alquiler que hicimos con ellos de las puertas. Cuando la hostelería estaba cerrada, allí era el único espacio con el que podíamos contribuir y apoyarles de una forma real. Y luego todo el alquiler de los balcones que tuvimos también para donar dinero a Banco de Alimentos. Con esto yo creo que es una muestra de la demostración de que DIC apuesta, de verdad, por poner en valor todo lo que tenemos. No solamente con campañas de comunicación, sino con hechos que son reales. Los robles, una vez que se hacen adultos, según van creciendo, al final llegan a emitir prácticamente 300 litros de oxígeno, que es la necesidad que tiene una persona para respirar. Entonces, bueno, cuando este roble llega a tener 50 años, pues permitirá que una personita tenga esa facilidad para poder respirar en el planeta. Yo creo que se quedaba mejor el ciclismo, Perico. ¿Qué dices? Esto es lo mío ahora ya. Yo, fíjate, me han dicho que mil robles que voy a plantar. No, yo no, es claro, lo podéis imaginar. Pues como diría Penelope Cruz en los Oscar, Pedro, nuestro perico delgado. Pedro, muy buena. Ah, delgado, no Almodóvar. Pues bueno, aquí en los Oscar de la sostenibilidad, aquí plantando árboles. ¿A qué se debe tu presencia? Pues mira, porque WhiskyD va a plantar mil robles. Así que ya no todos de golpe, poco a poco. Hoy hemos plantado, yo que sé, unos 15 o algo así. Te hemos visto, te hemos visto manos a la obra, muy profesional. Sí, tú me has visto plantando, pero ya había practicado con otro. O sea, yo he plantado dos hoy. Se te da mejor el ciclismo, ¿no?, que esto de plantar robles. No, esto me encanta, ¿eh? Y de hecho, hoy hablando con ellos, me han dicho que aquí la vía verde esta que pasa aquí, que también es una plantación, no con robles, pero sí con pinos y con encinas. Y me parece una idea estupenda, porque al final hay cosas que cuesta sentirse orgulloso. Y yo creo que plantar un árbol siempre es para sentirse orgulloso. Siempre te has sentido muy orgulloso, Perico, de ser segoviano, sobre todo. Y en Segovia este año te hemos echado un poquito de menos. En la carrera del pavo, me imagino que tú también. Sí, es recíproco. Sí, es recíproco. Porque, bueno, o en la Perico, ¿no?, la marcha, que encima este año hemos decidido no hacerla, porque como no sabemos cómo vamos a ir, sí, pero la carrera del pavo, algo tan emblemático, más de 80 ediciones. No, 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 yo ahí, o sea, puede estar nevando, que yo ahí estaré. Puede hacer sol como a los últimos años, lógicamente voy a estar. Bueno, es una pena, ¿no?, es una fiesta, en este caso del deporte, y sobre todo las fechas que son de Navidad, pero bueno, hay tantas cosas que se han suspendido, así que nada, siempre hay que pensar en positivo. Este año estaremos allí todos, con ganas, con más ganas que nunca. Bueno, pues yo ya he hecho mi aportación. Mil como estos va a plantar DIC en esa iniciativa para el medio ambiente. Ahora solo me queda lo de escribir un libro y tener un hijo.